¡Qué gelo y muy buenas! Bienvenidos, estamos aquí de nuevo en el T-Games y estamos en... ...el metro, las... ...like en la parte número 4, vamos a continuar... ...la entrada del metro debería estar muy cerca. ¡Chubak, hemos llegado! Ponte las pilas, no queda mucho para el anochecer, ¿de acuerdo? Veamos, con el túnel colapsado, la única forma de llegar a la escalera que lleva la estación Teater es cruzar la superficie. Y créeme, no conviene que nos pillen en bragas, aquí a oscuras. ¡Aúpa! ¡Tenemos suerte, Arteomich! Este lugar parece habitado, por comandos probablemente, no sé. ¿Y dónde hay comandos? ¡Mierda! ¡Van pelados de filtros! ¡Habrá que conformarse! ¡No, vamos! ¡Coge lo que necesites! ¡En el metro todos somos hermanos! ¡Eh, Priatel! ¡Me vendría bien un reloj como el tuyo! Saber cuánto aire te queda es vital, ¿eh? Ya sabes, me han hablado de cosas que me rodean por aquí y a las que ni las balas pueden detener. Ya sé que has visto muchas movidas, pero no como lo que nos encontraremos. Arteom, recuerda, si quieres vivir no bajes la guardia ni un instante. ¿Entendido? Había oído hablar de este sitio. Ese avión se dirigía a Moscú cuando la ciudad entera ardeó. Sí, el edificio contra el que se estrelló es la entrada al teáter. El hielo se está descongelando. Es casi como si fuera primavera, Arteomich. Tal vez vivamos para ser esperado. Espera, espera, espera. Tiene que haber alguna ruta subterránea por aquí. Los comandos nunca cruzarían la plaza a la vista de todos. Bueno, podemos empezar a buscar filtros porque... Podríamos descender por esa ala. Adiós al sol. Esas nubes se han movido bien rápido. Los veedos. Todos los veedos. Dale. ¡Vamos de. ¡Vamos! ¡Erre! ¡Vamos de. ¡Vamos de. ¡Vamos de. ¡Vamos de. Tenemos que mirar bien si hay filtros Hay que contestar con mirocos Salgamos a la luz Miren, es la habitación de servicio 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 ¡No! Me cuesta... ...respirar. ¿Dónde estás? Humo. Te parece que es humo. Ponte la máscara, capullo. Me cuesta... ...respirar. Humo. Te parece que es humo. ¡Aaah! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Venga, vamos a ver. ¡Arteón! Si no me llegas a despertar... ...te hubiera ahogado. ¿Cómo les pasó a nosotros? ¿Cómo este? Vale. ¡Venga! ¡Venga! ¡Sacamos de este lado! Ojo, es de noche, pero sí he tenido tres minutos de máscara, ¿vale? ...de la pasión a la derecha. Creo que encontraremos la entrada detrás del edificio. ¡Hala, hala! ¡Cubierto a este Mario! ¡Acaba con él, acaba con él! Que acabe con él, claro. ¡Hala! 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 Me gusta, lo que manda a la primera Este momento no te va a dar Eh, paz, 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 paz Joder, ¿cómo se mueve? Es que se quedaría haciendo Matrix, ¿no? No se creo que se está muy ron Es que les encima a la mitad de la mitad Toma, yo sin filtro La entrada al teatro está doblando la siguiente esquina ¡Hay que moverse ahora! ¡Sígueme rápido, más rápido! ¡Es por aquí! ¡Vamos! ¡Échame una mano! ¡Rápido! ¡Vienen más! ¡Sí! ¡Tenemos que encontrar la entrada! ¡Encima de ti! ¿Más? ¡Loco! ¡Stop! ¡Sí! ¡Se cae! ¡Para! ¡Son demasiadas! ¡¡Debemos avisarla en la estación! ¡Ve a la escalera mecánica! ¡Pate prisa, vamos! ¡Abajo, que aún nos persiguen! ¡Ahí estáis! ¡Abrir! ¡Abrir! ¡Le has dejado de centrar, cabrones! ¡Abrir! 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 A ver, antes que empezarte ahí con la... ¡No ha sido como pasear por el parque, eh! Nuestra breve visita al Moscú muerto, el fantasma del pasado, ha acabado. Pavel y yo volvimos a ayudarnos ahí fuera y regresamos al metro como camaradas. En ese aerial no hay otro modo de sobrevivir. Pero ahora estamos ante una estación poblada. El teatro. Está muy cerca de la polis. Si Pavel logra hacerme superar los puestos de guardia de la línea roja, estaré en casa en una hora. ¡Sigamos! ¡Vale, car! ¡Sento! ¡Corren tiempos peligrosos, ¿sabéis? ¡Vamos a subir pronto! ¿Hay muchos vigilantes? ¡Hemos tenido suerte de llegar! ¡Hay un nido en ese edificio cerca del avión estrellado! ¡No me extraña haber tenido pesadillas hoy! ¿Quieres una pesadilla? ¡Pues te espera arriba! No tiene sentido ir solo con tres hombres. Para limpiar un nido hacen falta de nuestros perros. ¿Y ahora qué? ¿No os vais? Valtiovich, si es cultura lo que quieres, el Bolshoi está justo encima de nosotros. Todos los actores supervivientes están aquí. Gente de todo el metro viene a ver el espectáculo de monta. Antes de cada campaña se acusa a mucha gente del Imperio de ser un barrio. ¿Y ahora somos monstruos? Pasa constantemente. ¿Pero por qué nosotros? Siguen elevando los estándares. La última vez fueron nuestros vecinos, ahora nosotros. Dentro de pocos, el emperador tendrá la estación para ellos. ¡Este es el plan! La estación siguiente es Plaza de la Revolución. Una de las nuestras, roja. Y Revolución está al lado de la polis. Y yo, un buen comunista, responderé por ti. Tendrán que dejarte pasar y llegarás a casa en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sois vosotros de los que nos acaban de hablar? Sí, eso es. Genial, entrad entonces. Artyom, echa un vistazo alrededor. Hay mucho que ver. Hablaré con mi gente y te encontraré. Bienvenidos y descansar. Tendrán. ¡Suscríbete! No me he bajado los pies que si no no me caso. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! aquí y luces de fiesta rodeados de radiación muerte decadencia y guerra infinita y 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 mientras que esta última reunión la mayoría de los científicos supervivientes el teatro está considerado como la capital cultural del metro y 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 se ha localizado a la criatura los detalles están en este sobre recogerás al animal después de ir a venecia no me decepciones esta vez no lo haré camarada general hostia que me quería que estaba ahí porque estaba un poco convaleciente pero que tenía que mirar para arriba así que soy súper mal que te jodan corbut que jodan a mi padre y a mozorof y a la revolución y a mi futuro prefiero un tiro a acabar como mi padre que mató a su propio hermano escucha si sales de aquí solo bueno vive te amo te amo mientras no me traes el eh métete ahí es el camino a la libertad créeme lo sé me pasé toda la infancia escondiéndome de mi padre en esos respiraderos puedo coger algo de aquí no pero todo esto escúchame no que 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 donde esta el camino de la libertad que me has dicho donde eh no en serio donde me has dicho el camino a la libertad si yo te creo pero hola bueno buena suerte ratas que guay el niño este es la hostia no setas radiactivas como no y cosas saltando sigamos pues por fin siéntate hablemos de las negociaciones en la polis ya lo sabes entonces no en vano soy el jefe de inteligencia y por qué dejaste que se filtrara la información malditos refugiados la polis hansa hasta los putos fascistas conocen nuestros planes las ratas serán exterminadas la guerra es inevitable de todos modos inevitable lo dudo igual que el polis buron un hombre con dudas tiene miedo como osas eres el jefe de seguridad del estado y respondes ante mi si pero estamos a un paso de lograr un metro rojo unificado y no tienes derecho a desbaratar los planes no tengo derecho yo moxvin cuando me pediste que me encargara de tu hermano mayor cuando aún era secretario general te ayudé y tras su trágica muerte respaldé tu guardada así que te sugiero que me hagas caso es inaceptable es muy sencillo camarada moxvin estamos todos juntos brazos unidos contra el viento o va cada uno por su lado pero corp vale la pena el metro por toda la sangre que vamos a derramar tengo un modo de lograrlo sin derramar sangre dices que sin sangre vale venga quiero ver ese truco yo me encargo del polígulo gilipollas un día de estos continuemos un ataque frontal no sirve pero si vamos bajo tierra en la iglesia avanzamos por las catacumbas y atacamos por detrás deberíamos encontrar poca o ninguna resistencia y luego solo habrá que hacer un barrido atención camarada general soldados se les encomienda una importante misión cada grupo tiene su tarea y solo se os ha contado lo que necesitáis saber para completarla recordad que esta operación es secreta y que el enemigo nos debe atrapar vivos espero que se me entienda preguntas podemos usar la radio tras capturar el objetivo asignado solo en caso de emergencia y en una frecuencia cifrada si nos enfrentamos a contraataques enemigos potentes aguantamos o nos retiramos resistis de todos modos no se prevé que el enemigo contraataque con eficacia camarada general se nos ha proporcionado un estandarte con el resto del material pero nos han hecho eliminar toda marca no dejaremos huella de la operación solo de la victoria y al recibir la señal colocaréis los estandartes sobre los objetivos capturados más preguntas no camarada general pues buena suerte para servir ¡Viva roja! ¡Viva roja! pero te voy a servir tu cabeza en bandeja bueno vamos a dejarlo aquí ya ahora estoy en auténticas catacumbas infestadas de arañas el secretario general el secretario general no se parece nada a la araña jefe honor que pertenece claramente al general Corbett me encantaría y destruiría a los enemigos de la revolución solo hay preguntas no respuestas solo hay una cosa clara Pavel tiene información sobre el oscuro lo que lo convierte en mi blanco actual let's go let's go lo dejamos aquí que no vayamos a hacer la a ver si le costa ve que eres un normal lo lazo lo lazo no no tengo rifle quiero balas quiero balas bueno total lo dejamos aquí nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego bueno chico